Hemos hecho un partido muy completo, creo que desde el primer minuto hemos dominado y después hemos ido creciendo poco a poco. Después el gol del Cherry también nos ha dado mucha confianza y a partir de ahí hemos hecho un gran partido y creo que somos merecedores de los tres puntos. Cuando tienes dos claras, dos o tres claras, tienes que sentenciar porque después en el fútbol el que no termina al final lo acaba pagando. Pero bueno, al final hemos defendido y nos hemos llevado tres puntos. En muchos partidos nos estaba pasando lo contrario, hemos empezado perdiendo y era una de las cosas que el equipo estaba concienciado de que hoy no podía pasar porque veníamos de un campo complicado, 17 partidos sin ellos perder aquí y sabíamos que si se ponían por delante iba a ser muy difícil y una de las muchas cosas que nos dijo el míster era eso, que debíamos intentar no ponernos por detrás en el marcador porque es muy difícil en el fútbol y más en un campo como este darle la vuelta. Por el ambiente seguro que no, porque la gente está con nosotros, pero bueno, los partidos se dan circunstancias, ¿no? Y quizás hoy, el otro día con el Getafe, en el minuto uno ya íbamos perdiendo y hoy hemos entrado al partido de otra manera, hemos sabido llevar el partido como hemos querido y creo que no creo que sea por jugar fuera, por jugar dentro, creo que es un poco la circunstancia del partido. Nosotros preparamos los partidos tanto de casa como fuera de igual manera y vamos a ganar, queremos intentar ganar en todos los partidos. Me voy contento con los minutos, ¿no? Un poco con la última jugada ahí que tenía dos compañeras ahí para darla y quizás no se la ha dado, pero bueno, he hablado con ellos, le he pedido perdón porque llegaba un poco ahí cansado y quise terminar la jugada y no era por otra cosa y nada, pero por lo demás feliz, contento porque ya a tiempo esperando estos minutos e intentando aprovecharlo. El míster me dio su confianza, me dijo que hiciese lo que sabía y un par de toques ahí en defensa y nada más.